¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? Sí, realmente para nosotros como directiva del Colegio de Enfermeras es bastante preocupante, porque el año pasado sí es cierto que emprendimos unas acciones de protesta donde el gremio respondió de manera significativa, más a nosotros se nos unió una serie de sindicatos y de gremios de otros profesionales. En este sentido, pues hicimos realmente un grupo fuerte, una masa de trabajadores bastante segura de una lucha y de hecho así lo demostrábamos cada vez que salíamos a las calles a manifestar, siendo las enfermeras la protagonista de esta protesta. Pero ¿qué pasa después de estas acciones que ocurrieron en el 2018? Sobre todo en el Pastor Oropesa y en el IBS, Juan Daza Pereira, donde estas enfermeras valientes, llámese Jenny Feserpa, Wendy Torres y así sucesivamente, una gran cantidad de enfermeras y enfermeros, hoy en día vemos cómo están destituyendo de manera sin ningún respeto a estas colegas simplemente porque salieron a protestar. ¿Qué pasa con este personal que está allí, sobre todo en el Juan Daza Pereira, que fue donde levantaron 14 expedientes disciplinarios con destitución a estas enfermeras? Pues el personal de allí pareciera que está muy solapado, muy tranquilo, yo diría con mucho temor a salir a la protesta. Porque posterior a esto, las enfermeras y enfermeros han tratado de, si no han escuchado de las visitas que hemos realizado en este centro, pero ya no salen de manera, con esa fuerza con que le hicieron en el 2018. Sí, hay temor, pues uno de ellos es que sabemos que el amedrentamiento de parte de la doctora Ivonne, que es la directora de este centro IBS, pues al levantar los 14 expedientes disciplinarios con destitución a estas colegas, pues el resto de trabajadores, pues sienten mucho temor. Más, posterior a este levantamiento de destitución, vino en estos momentos, de esas 14, ya tres le dieron el calificativo de despido. Que de manera generosa, el presidente de los seguros sociales, Ulises Rojas, se hizo presente acá en el estado Lara, diciendo que una de las colegas, pues, como él es una persona de bastante buenos sentimientos, dijo que va a considerar su caso y no iba a ser despedida. Resulta que esta colega, pues ya tenía 34 años de servicio, en cuatro oportunidades, había solicitado su jubilación, y bueno, este señor considera que sí, ella tiene de manera, hay que jubilarla. Pero no era más fácil jubilarla que despedirla. Sí, pero eso es parte del amedrentamiento que ellos, que estos señores utilizan contra el personal. 34 años de servicio. Y con 56 años de edad. Pues ella calificaba, pues, desde mucho antes para su jubilación. Pero no lo hicieron así, pues prefirieron más bien aplicarle una destitución. Y posterior a esto, este señor arma su teatro dentro del seguro, frente a un grupo de trabajadores, y le dice que, bueno, que va a considerar... Sí, porque él vino a una asamblea de trabajadores en el IBS, y dijo que él iba a considerar, porque era una persona muy noble, de buen corazón, él iba a considerar que esta colega, pues no iba a ser destituida, sino que iba a ser jubilada. Cuando realmente todos sabemos que esta colega ya reunía los requisitos para su jubilación. Pero la jubilaron. Sí, le dieron su jubilación, porque es que ella no tenía por qué aplicarle un despido, porque ella ya, como les dije, tenía calificativos para ser jubilada, más a su edad, a sus años de servicio, pues realmente era demasiado descaro que le fueran a aplicar a una jubilación. Un despido, perdón. ¿Cuántas enfermeras hay actualmente trabajando? Calculamos que hay un aproximado de mil enfermeras. ¿Trabajando? Trabajando. Porque recuerda que en los hospitales foráneos, si bien es cierto, no hay ese déficit grande de enfermeras que están marcados a nivel de ciudad. Aquí en Marquisimeto, solamente en el Antonio María Pineda, tenemos un déficit de enfermeras, un aproximado de mil doscientas enfermeras. ¿Verdad? En el Seguro Social, un aproximado de doscientas enfermeras, en el Pastor Oropesa. Tanto así, que este déficit de enfermeras... O sea, que solamente en los dos hospitales faltan mil cuatrocientas enfermeras. Más o menos, ese es un aproximado que necesitamos, que se evidencia en las salas cuando se van a recurrir a los... cuando recurren los pacientes a necesitar del servicio de enfermería. Pues se evidencia que en estas áreas, en esta área de hospitalización, tanto Seguro Social como Hospital Central, Antonio María Pineda, pues no hay personal de enfermería. Vamos a la pausa. Quisiera que al regreso nos hablara de la cotidianidad. ¿Cómo están haciendo las enfermeras? Hilda Jiménez, presidente del Colegio de Enfermeras del Estado Lara, está con nosotros. Su participación es 0414-505-1932.